En medio de la crisis diplomática desatada tras las elecciones en Venezuela, Brasil tiene ahora otra frente abierta en Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega ha decidido expulsar al embajador brasileño de Managua porque no participó en la celebración de los 45 años de la revolución sandinista. Hoy Brasil ha anunciado que aplicará el principio de la reciprocidad y que va a expulsar al embajador nicaragüense en Brasilia, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores niega la ruptura diplomática y dice que seguirá atendiendo a los ciudadanos brasileños que viven en Nicaragua. Lula había revelado en julio que las relaciones entre los dos países pasaban por un momento tenso después de que Lula se ofreció a mediar para la liberación de un obispo arrestado en Nicaragua y esto por una petición expresa del Papa Francisco, pero Ortega no respondió a la petición de Lula. Sabemos que de cualquier forma el gobierno de Brasil se ha ido poco a poco distanciando del gobierno de Nicaragua a diferencia del Partido de los Trabajadores, fundado por el propio Lula en 1980, que sigue apoyando abiertamente tanto a Ortega como a Maduro. En cambio, Lula se ha ido poco a poco distanciando del Nicaragua, aunque todavía no se ha pronunciado abiertamente sobre la tensa situación en Venezuela.